¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal, yo soy Rodrigo de LUTPLAYS y finalmente ya no estoy tan enfermo de la garganta como estaba antes, ya me mejoré muchísimo. A todos los que me mandaron mensaje por Instagram, por Twitter, por Discord de que me mejorara, muchas gracias amigos, de verdad lo aprecio muchísimo. Y pues bueno, como es costumbre aquí, acuérdense que saludamos a todos esos cracks que están mamadísimos por usar el código LUT en la tienda, muchas, muchas gracias amigos. Acuérdense que si aprenden algo nuevo del video, se lo compartan a sus amigos, denle like obviamente y bueno, suscríbanse si es que no están suscritos, porque si no están suscritos, pues obviamente los voy a matar, no hay de otra. Y pues bueno amigos, vamos a darle al video. Pues bueno amigos, estoy en esta isla un poco pues vacía porque mi isla normal de PVP sigue estando adornada en Navidad y está en proceso de construcción. Entonces estoy leyendo todos los comentarios de este video y del pasado para renovarla, reconstruirla. Entonces si tienen alguna idea muy loca, pónganla allá abajito en los comentarios a ver cuál la rifa y pues se la ponemos en la isla. Entonces pues bueno, vamos a darle con esto de las trampas. Todos sabemos que en un caso de que por ejemplo estás rampeando a alguien y atrapas a tu oponente en una caja, está el otro lado de esta rampa. Mucha gente, sobre todo los que juegan desde hace muchas temporadas, saben que antes lo típico era poner una trampa en una pared. Pero tristemente lo que el otro oponente tiene que hacer es simplemente correr a este lado y a esa trampa no le va a hacer daño. Y pues tú como reflejo ponías una en este lado, pero pues obviamente mucha gente la empieza a romper. Entonces si ese es el caso que estás haciendo, lo único que tienes que hacer es, si no es tu rampa, pues solamente quitar la rampa y reemplazar la tuya. O bien quitarla y poner un cono, obviamente ya no tienes donde correr y pues le puedes disparar para terminar el trabajo. Pero lo de hoy amigos es poner trampas en el techo o en el piso. Y ahorita van a ver por qué. Tú estás, imaginemos, construyendo hacia acá y atrapas a alguien aquí, ¿no? Imagínate que chocas pisos con alguien y pum, lo tienes atrapado aquí. Vemos mucho por ejemplo a jugadores como Cypher PK. Ese güey tiene muchísimas kills con trampas y es una bestia. Y lo que él siempre hace es justo este movimiento. Y lo que él hace a principio que nada es poner una trampa en el techo. Y una vez que lo pone hasta el otro lado, aguanta las paredes para asegurarse que no vaya a romper. Y el piso. Y simplemente edita la rampa de un lado. Le pega la trampa al otro. Y le dispara para terminar el trabajo. Esta es una jugada bastante fácil. Creo que si la practican, pues van a empezar a hacerla con más facilidad. Incluso te puedes meter aquí. No tienes tanto riesgo metiéndote a la caja si es tu trampa. Porque el otro güey va a estar más preocupado en esquivar esa trampa del techo que en ti. Entonces, pues si estás en esta situación y no tienes este piso y estás aquí. Pues no tengas miedo de simplemente voltear la rampa y meterte a tu caja y dispararle. Porque probablemente ganes esa pelea. Porque esto ya te va a quitar tres cuartos de vida del enemigo. Simplemente tienes que acomodar un tiro con escopeta o con un subfusil. Bastante, bastante fácil. Ya si no ganas esa pelea es que eres, pues, malo. Pero bueno, simplemente acuérdense de poner techo, piso y las paredes. Es muy importante que el piso sea suyo. Porque el oponente simplemente puede editarlo si es de ellos. Entonces, acuérdense de poner los dos. Y pues pueden poner la trampa en el techo. Editar esta madre y dispararlo. Otra cosa que he visto a Cypher hacer también mucho. Es que agarra y hace a veces lo contrario cuando el techo lo sube. Entonces, digamos que conea al oponente. Y he visto que él a veces voltea la rampa. Pone una trampa en el piso. Y pues simplemente rompe esta rampa. O se mete con su subfusil aquí haciendo spray. Y pues es bastante difícil evitar una trampa. Que por mucho que brinques, no vas a hacer nada. Otra cosa que veo que hace mucho este men. Esto es una técnica que creo que les va a gustar bastante. Es que cuando tú estás corriendo contra alguien. Se las enseñé en un video hace poquito. Puedes conear tu propio cono. Y entonces, pues si el otro cuate viene de acá. Y está justo aquí. Pues él se va a quedar aquí atrapado. Y se va a quedar así de... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Entonces, tú simplemente desde aquí. Pones paredes. Te cachas con un piso. Pones una trampa. Agarras tu cono. Lo reseteas. No confirmas. Y lo volteas. Y pues él va a estar del otro lado. Recibiendo todo el daño de esta trampa tan jugosa. Entonces, pues simplemente acuérdense. Va subiendo. Cono. Editas estas dos. Cachas tu cono. Te cachas a ti. Paredes, paredes. Trampa. Reseteas. Y volteas. Si no son muy rápidos. Haciendo este tipo de edit. Que lo volteas y lo reseteas. Pues simplemente rompan el cono. La verdad no es tanta ciencia. Si están en este caso. Pues simplemente rompanlo con su propio... Aunque sea su propia rampa. Rompalo con el subfusil. Y pues bueno. Ya le terminan de hacer el daño necesario a este güey con el subfusil. O bien lo que pueden hacer es. Si quieren ya humillarlo demasiado. Pues simplemente pueden ponerle una trampa más. Le pueden poner una en el piso. Voltean esto y le ponen una en el techo. Y pues bueno. Ahí donde sea que se pare. Le van a pegar las dos. Pueden romper el piso. Si quieren que le peguen las dos seguramente. O simplemente humillarlo. Y pues bueno. Picarlo hasta su muerte. Entonces pues bueno amigos. Esos son algunos como tips. Que les puedo dar. Sobre las trampas. Acuérdense amigos. Que todo requiere práctica. Entonces obviamente. Muchas de estas jugadas. No les van a hacer a la primera. Simplemente necesitan meterse a creativo. A una isla vacía. Como la que vieron ahorita en el video. Y pues simplemente. Ponerse a practicar. Cachar a oponentes. Díganle a su amigo. Güey. Corrase a mi. Y te voy a intentar atrapar. Y pues ahí van practicando. Poco a poco. Cómo poner las trampas. Es muy importante. Que tengan. Pues rápida. Como acceso a esa técnica. Se les tiene que ocurrir en el momento. Porque pues es muy fácil. Perder la oportunidad. De atrapar a alguien con un cono. O algo así. Entonces pues bueno. Practiquen estas cosas. Con sus amigos en creativo. Y eventualmente. En las partidas. Van a empezar a usar sus trampas. Obviamente siempre se tienen que acordar. De checar. Que tengan trampas. Porque pues bueno. Si no se van a meter. En una situación. Un poco incómoda. Entonces pues bueno amigos. Ojalá les hayan gustado. Estas pequeñas estrategias. Estos pequeños trucos. Acuérdense que si así fue. Nos ayuda muchísimo. Si le dan un like al video. Y pues obviamente. Que lo compartan con sus amigos. Así que pues bueno amigos. Les dejo todas las redes sociales. Del canal allá abajito. Instagram. Twitter. Twitch. Discord. Todo lo bueno está allá abajito. Nos vemos en los comentarios amigos. Cualquier idea. Como les dije. Para la isla PVP. Que tenemos en construcción. También está ahí. Entonces pues bueno amigos. Nos vemos en el que sigue. Cuídense muchísimo cracks. Adiós. 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 Adiós.